Aquí es donde el país vive a lo grande. En nuestros centros comerciales compramos y comemos sin parar. Pero esta superabundancia tiene un precio caro. Con cada bocado, demasiada azúcar, grasa y tanta comida procesada, nos acerca un poco más a la diabetes o enfermedad del corazón. Tiene más de 40 años, grasa abdominal persistente, le dan antojos, sufre de cansancio durante el día, cambia su humor constantemente. En su familia hay antecedentes de diabetes o enfermedad del corazón. Usted puede ser parte de la tendencia a la obesidad de este país y correr el riesgo de diabetes. La epidemia de mayor propagación o enfermedad del corazón, principal causante de muertes del país. Observe durante los próximos minutos cómo personas como usted han aprendido a llevar una vida más sana gracias a Cromax 1000. Nutriente esencial, probado, investigado y demostrado que puede ayudarle a gozar la vida al máximo. Bienvenidos al Centro de Vivir la Vida al Máximo. Soy Linda Smith y estamos aquí para hablarles de un producto que le está cambiando la vida a millones de personas y podría cambiar la suya. Estas personas aquí reunidas podrán explicarle cómo Cromax 1000 puede ayudarle. Hola, ¿cómo estás? Algunos quisieran estar ahora de compras, pero lo que están por aprender podría cambiarles la vida. Es más, podría ayudarles eventualmente a que le quede esa ropa que tanto desea comprar. Díganme, ¿les dan antojos de carbohidratos? A las cuatro en punto, todos los días tengo que comer algo dulce. Y después ya estoy bien. ¿Y el cansancio? Sabe, yo me siento muy desganado. ¿A cuántos les pasa que aún haciendo ejercicio y cuidando lo que comen, siguen aumentando de peso? ¿Qué tal cambios de humor? A veces mi marido me llama la bella y la bestia. Ahora la pregunta en serio. ¿Cuántos tienen antecedentes en su familia de diabetes o enfermedad del corazón? Muchos han alzado la mano y no me sorprende. ¿Sabían ustedes que en este país hay 10 millones de mujeres con diabetes? Ah. Y lo más preocupante es que la tercera parte no lo sabe. ¿Y enfermedad del corazón? Yo sé que la enfermedad del corazón mata a más personas que ninguna otra enfermedad. Pero ¿sabían ustedes que la mayoría de los casos de diabetes y enfermedad del corazón han sido causados por lo que comemos y la vida que llevamos? O sea, ¿que no nacemos con diabetes? Muchas de las personas desarrollan la diabetes y lo mismo enfermedad del corazón. Pero yo creía que la única manera de conservar la salud y reducir el riesgo de la diabetes es comer sin azúcar. Ah, comida desabrida. ¿Por qué no se inventa algo que se adapte a lo que me gusta? Ya lo hicieron. Y se llama Cromax 1000. Cromax 1000 es una sustancia natural que puede ayudar a reducir el riesgo de la diabetes o enfermedad del corazón y eliminar los antojos de carbohidratos, aumentar la energía, mejora su programa de ejercicios y dieta ayudándole a eliminar el exceso de grasa en el cuerpo. Cromax 1000 es en sí un suplemento nutricional que contiene cromo, un mineral natural indispensable y que ha sido mejorado para incrementar la absorción sin aditivos artificiales. ¿Por qué con la edad somos más propensos a la grasa abdominal, a tener antojos, cambios de humor y cansancio? ¿Y por qué corremos más riesgo de padecer una enfermedad del corazón y diabetes? El cuerpo transforma lo que comemos en glucosa que usa como combustible. Con los años, esa glucosa se acumula causando graves problemas en vez de ser distribuida por la insulina. La glucosa se acumula porque los transportadores de insulina se debilitan al bajar con la edad nuestros niveles de cromo. Por eso, tomar cromo y Cromax 1000 ahora es vital. Cromax 1000 mantiene fuerte su insulina igual que el calcio mantiene huesos fuertes. Así, la glucosa, en lugar de acumularse peligrosamente, se transporta nuevamente como combustible. Gracias a Cromax 1000 tendrá más energía, menos cansancio, menos antojos, cambios de humor y alzas de azúcar. También se estará protegiendo contra los factores de riesgo de diabetes, la epidemia número uno del país, y de enfermedad del corazón, el asesino número uno del país. De Harvard a Johns Hopkins, varios estudios muestran la relación entre la falta de cromo y la incidencia de diabetes y enfermedad del corazón. Numerosos estudios, incluyendo uno del Departamento de Agricultura y la Universidad de Nueva York, confirmaron que tomar cromo es seguro. Les quiero presentar al Dr. Andrew Myers, eminente autoridad sobre el azúcar en la sangre. Hola, soy el Dr. Andrew Myers. Durante años he estudiado los efectos de la dieta moderna en el cuerpo y las noticias no son buenas. Nuestra dieta hoy en día impacta dramáticamente en nuestra salud, específicamente en lo que respecta a peso y control del azúcar en la sangre. ¿Sabían que existe una epidemia de diabetes en el país? Hoy día hay 74 millones de personas diabéticas o prediabéticas. Y muchas no lo saben. ¿Por qué pasa esto? Respuesta simple, nuestra dieta. Hoy en día las comidas procesadas están llenas de azúcar y grasa. Estas comidas poco sanas están afectando el metabolismo de nuestro cuerpo, impidiendo nuestra forma de regular la función de la glucosa y de la insulina. Para prevenir este desequilibrio es vital tomar cromo, porque es esencial en promover la función de la insulina. El cromo es reconocido por la FDA y el National Research Council como un mineral indispensable. Este es Cro-Max 1000, un suplemento patentado, nuevo y natural, que ayuda a promover la función saludable de la insulina y niveles de azúcar en la sangre. Tomando una cápsula diaria de Cro-Max 1000, usted disminuye factores de riesgo de enfermedad del corazón y diabetes. También puede disminuir el antojo por los carbohidratos, porque los niveles de azúcar en la sangre se balancean. Al contrario de las medicinas recetadas, Cro-Max 1000 no produce efectos secundarios y puede tomarse junto con otros medicamentos. Durante los últimos 15 años les he pedido a mis pacientes que incluyan cromo en su régimen. Ahora le pido a usted que incluya Cro-Max 1000, fórmula de doctor, en el suyo. Yo no sabía todo eso, pero ¿qué no hay cromo en la comida? Las comidas procesadas que ingerimos no solo pueden causar diabetes y enfermedad del corazón. Su procesamiento en sí elimina el cromo de la comida y el cuerpo no produce cromo naturalmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es hora de empezar a tomar Cro-Max 1000. Mi esposo desarrolló diabetes hace unos dos años y yo me enteré de Cro-Max y la ayuda que nos puede brindar para nuestra salud. Me dijeron que era una posible candidata para prediabetes, enfermedad del corazón y sobrepeso. Solo que no me dijeron qué podía hacer y cómo combatirlo fuera de hacer ejercicio y perder peso. Hice las dos cosas y hasta que empecé a tomar Cro-Max. Cuando empecé a tomarlo me di cuenta de que mis niveles de azúcar e insulina se habían balanceado. Usted no puede vivir saludablemente con demasiada glucosa. Lo que comemos se convierte en glucosa que nuestro cuerpo usa como combustible. Con los años, esa glucosa puede acumularse y causar problemas graves, en lugar de ser distribuida por el cuerpo. Usted no puede vivir bien con insulina debilitada. La razón del exceso de glucosa es que la insulina se debilita con la edad al disminuir nuestros niveles de cromo. Usted no puede vivir la vida al máximo sin Cro-Max 1000. Hecho bajo las más altas exigencias de la FDA, Cro-Max 1000 mantiene la insulina fuerte, utilizando así la glucosa como combustible en lugar de convertirla en grasa abdominal. Usted tendrá más energía, menos cansancio, menos antojos y menos cambios de humor y alzas de azúcar. También le protegerá contra los factores de riesgo de diabetes, la epidemia de mayor propagación del país y de enfermedad del corazón. El asesino número uno en el país. Llame ahora y pregunte cómo puede obtener una botella de Cro-Max 1000 gratis, junto con el folleto video que explica los beneficios de este nutriente. En mi familia hay antecedentes de enfermedad del corazón y diabetes. Tomando Cro-Max siento que yo controlo el riesgo. Antes de tomar Cro-Max, despertaba a las 10 de la mañana y me sentía débil, como temblorosa, como si me fuera a desmayar. Una amiga me habló de Cro-Max y empecé a tomarlo en una o dos semanas, me ayudó mucho. Estudios de prestigiosas instituciones indican la conexión entre la falta de cromo y el aumento de diabetes y enfermedad del corazón. Aún los estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos demostraron que tomar el ingrediente activo de Cro-Max 1000 es seguro. El cromo ha sido reconocido como mineral indispensable por la FDA y el National Research Council. Y el mejor para usted es Cro-Max 1000, fórmula de doctor. Suplemento patentado, nuevo y natural, que ayuda a promover la función saludable de la insulina y niveles de azúcar en la sangre. Usted tendría que comer 45 tazas de brócoli al día para igualar el contenido de cromo en una cápsula de Cro-Max 1000. Una cápsula diaria puede ser más energía, menos antojos y cambios de humor, menos cansancio y menos acumulación de grasa abdominal, aún reduciendo los factores de riesgo de diabetes y enfermedad del corazón. Con Cro-Max no tengo reacciones adversas. Los resultados han sido solo positivos tomando Cro-Max. Cro-Max 1000 es natural y por eso me encanta. Viva bien con insulina fuerte. Vida sana con cromo al máximo. Viva la vida al máximo con Cro-Max 1000. Eficiencia de combustible para su cuerpo. Llame ahora y pergunte cómo obtener su botella gratis de Cro-Max 1000. También recibirá gratis un libre video explicando todos los beneficios de este nutriente esencial. Llame a este número o visite Cro-Max 1000.tv. Tiene más de 40 años, grasa abdominal persistente, le dan antojos, sufre de cansancio durante el día, cambia su humor constantemente, ¿En su familia hay antecedentes de diabetes o enfermedad del corazón? Usted puede ser parte de la tendencia a la obesidad de este país y correr el riesgo de diabetes, la epidemia de mayor propagación o enfermedad del corazón, principal causante de muertes del país. Observe durante los próximos minutos cómo personas como usted han aprendido a llevar una vida más sana gracias a Cro-Max 1000. Cro-Max 1000 definitivamente me ha ayudado con mis antojos. Soy adicta al dulce. Y siento que tengo menos dolores de cabeza durante el día, mis cambios de humor son más estables. Ahora es diferente cuando llego del trabajo en la noche, tengo ganas de hacer algo más y no solo tirarme a ver televisión después de un día largo. Yo trato de ser consciente de mi salud, tomo Cro-Max. Creo que estoy muy bien desde que empecé a tomar Cro-Max y estoy realmente feliz. No tengo sensaciones de debilidad, ni mareos, ni siento para nada que me vaya a desmayar desde que empecé a tomar Cro-Max. Es realmente sensacional. Gracias a Cro-Max 1000, ahora puede gozar de la vida al máximo. Bienvenidos al Centro Viva la Vida al Máximo. ¿Alguna pregunta sobre Cro-Max 1000, fórmula de doctor? Todo suena muy lindo, pero ¿por qué les voy a creer? Pregunta justa. Los estudios de varias instituciones prestigiosas indican la importancia del cromo mineral indispensable en la regulación del azúcar en la sangre para la salud cardiovascular. Veamos, Harvard, la Universidad Johns Hopkins y... Está bien, le creo, está bien. Bien, ¿por qué no le pedimos al doctor Andrew Myers, nuestra autoridad médica en azúcar en la sangre, que lo explique? Hoy en día, la gente se preocupa de lo que come solo cuando aumenta de peso. Pero mientras alcance ese punto, están ingiriendo enormes cantidades de azúcar y grasa que le causan mucho daño a su metabolismo. Las comidas que ingerimos a diario se procesan para realzar el sabor, no su nutrición. Y en su mayoría, tienen más glucosa de lo que el cuerpo tolera. La glucosa es la fuente de energía en el cuerpo y la insulina ayuda a que las células utilicen esa glucosa. Cuando las células son insensitivas a la insulina debido a mucha azúcar y almidón en la dieta, los niveles de glucosa aumentan por encima de lo normal. Entonces, el metabolismo se desequilibra y el exceso de glucosa puede significar diabetes y enfermedad del corazón. Este es Cro-Max Meal, suplemento patentado nuevo totalmente natural que ayuda a promover la sana función de la insulina y el nivel de azúcar en la sangre. Tomando solo una cápsula diaria de Cro-Max Meal, reduce los factores de riesgo de enfermedad del corazón y diabetes. Y puede disminuir los antojos de carbohidratos porque los niveles de azúcar están balanceados. Sé que ya lo preguntaron, pero ¿por qué no basta con comer comidas que contienen cromo? ¿De veras eso quiere? ¿Qué quiere decir? Las comidas que contienen cromo son como, por ejemplo, corazón, hígado, lengua, o podría comer 45 tazas de brócoli por día. Prefiero tomar Cro-Max. Y aún si comiera lo que considera comida sana, recuerde que el cromo que pudo haber estado presente ya se perdió durante el procesamiento. Yo haré más ejercicio. Hacer ejercicio intenso y el estrés también pueden causar pérdida de cromo. Así que lo más sencillo es tomar Cro-Max Meal. Recuerde, Cro-Max Meal es la mejor forma de obtener el mineral indispensable que le ayuda a la mejor función de la insulina. Tome solo una cápsula diaria. ¿Por qué es mejor el cromo en Cro-Max Meal? Cro-Max Meal no es solo en sí un suplemento nutricional. También contiene el cromo indispensable, natural y mejorado para fomentar su absorción. ¿Por qué con la edad somos más propensos a la grasa abdominal, a tener antojos, cambios de humor y cansancio? ¿Y por qué corremos más riesgo de padecer una enfermedad del corazón y diabetes? El cuerpo transforma lo que comemos en glucosa que usa como combustible. Con los años, esa glucosa se acumula causando graves problemas en vez de ser distribuida por la insulina. La glucosa se acumula porque los transportadores de insulina se debilitan al bajar con la edad nuestros niveles de cromo. Por eso, tomar cromo y Cro-Max Meal ahora es vital. Cro-Max Meal mantiene fuerte su insulina igual que el calcio mantiene huesos fuertes. Así la glucosa, en lugar de acumularse peligrosamente, se transporta nuevamente como combustible. Gracias a Cro-Max Meal tendrá más energía, menos cansancio, menos antojos, cambios de humor y alzas de azúcar. También se estará protegiendo contra los factores de riesgo de diabetes, la epidemia número uno del país y de enfermedad del corazón, el asesino número uno del país. De Harvard a Johns Hopkins, varios estudios muestran la relación entre la falta de cromo y la incidencia de diabetes y enfermedad del corazón. Numerosos estudios, incluyendo uno del Departamento de Agricultura y la Universidad de Nueva York, confirmaron que tomar cromo es seguro. ¿Y lo puedo tomar con otros medicamentos? Sí, y a diferencia de algunos bajo receta con efectos secundarios, se ha mostrado que Cro-Max Meal es completamente seguro. Cro-Max Meal puede ayudarle a mejorar su salud en general, que significa menos antojos de carbohidratos, mejor salud del corazón y más energía. Gracias a Cro-Max Meal puede gozar de la vida al máximo. Cro-Max Meal es sencillo. Tomo uno por la mañana a la hora del desayuno o lo tomo con cualquier otra cosa que esté tomando, una vitamina. Es sencillo y los resultados son tremendos. Si puedo tomar el Cro-Max y seguir comiendo lo que quiero y poder terminar el día, eso es fantástico. Digo, me ayudaría muchísimo. Me encanta tomar Cro-Max porque hay comidas que me siguen gustando, como todavía me gustan esos dulces de Halloween. Y sé que si me como uno, no me va a provocar algún antojo de azúcar imparable. Cro-Max evitará que eso me suceda, aumentará mi voluntad o protección o lo que sea que me mantenga firme. Cro-Max Meal me ha ayudado sin duda a fortalecer mi metabolismo. Ahora hasta puedo hacer mis caminatas. Había una época en que tenía que esforzarme para acostumbrar al cuerpo, pero ahora tengo tanta energía y me siento tan despierta que cuando salgo a caminar es otra cosa. Es increíble. Es impresionante. Algo así, en su forma natural, como Cro-Max, realmente me da confianza tomarlo. Desde que empecé a tomar Cro-Max, todo el mundo comenta lo bien que me veo. Me veo, no sé, creo que de veras me está haciendo sentir realmente, realmente sensacional. Que me vea muy bien y que me sienta feliz. Tal vez dos, tres días después de tomar Cro-Max no te la diferencia. No tomó mucho tiempo. No fue como dicen otros, tienes que seguir durante unos 60, 90 días. Siento que dicen eso para que uno lo siga comprando, aunque no te esté sirviendo. Pero con Cro-Max, de veras noté la diferencia, casi al instante. En mi familia somos grandes y me di cuenta que mi hermana, aunque es 10 años menor que yo, no tiene la misma resistencia. Así que le voy a decir de esto. Con todos los niños que tiene, necesita la energía. Definitivamente la necesita. Pienso que esto le ayudará y se va a sentir mejor con sí misma. No puede vivir saludablemente con demasiada glucosa. Lo que comemos se convierte en glucosa que nuestro cuerpo usa como combustible. Con los años, esa glucosa puede acumularse y causar problemas graves, en lugar de ser distribuida por el cuerpo. Usted no puede vivir bien con insulina debilitada. La razón del exceso de glucosa es que la insulina se debilita con la edad al disminuir nuestros niveles de cromo. Usted no puede vivir la vida al máximo sin Cro-Max 1000. Hecho bajo las más altas exigencias de la FDA, Cro-Max 1000 mantiene la insulina fuerte, utilizando así la glucosa como combustible en lugar de convertirla en grasa abdominal. Usted tendrá más energía, menos cansancio, menos antojos y menos cambios de humor y alzas de azúcar. También le protegerá contra los factores de riesgo de diabetes, la epidemia de mayor propagación del país y de enfermedad del corazón. El asesino número uno en el país. Llame ahora y pregunte cómo puede obtener una botella de Cro-Max 1000 gratis, junto con el folleto video que explica los beneficios de este nutriente. En mi familia hay antecedentes de enfermedad del corazón y diabetes. Tomando Cro-Max siento que yo controlo el riesgo. Antes de tomar Cro-Max, despertaba a las 10 de la mañana y me sentía débil, como temblorosa, como si me fuera a desmayar. Una amiga me habló de Cro-Max y empecé a tomarlo en unas dos semanas. Me ayudó mucho. Estudios de prestigiosas instituciones indican la conexión entre la falta de cromo y el aumento de diabetes y enfermedad del corazón. Aún los estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos demostraron que tomar el ingrediente activo de Cro-Max 1000 es seguro. El cromo ha sido reconocido como mineral indispensable por la FDA y el National Research Council. Y el mejor para usted es Cro-Max 1000, fórmula de doctor. Suplemento patentado, nuevo y natural, que ayuda a promover la función saludable de la insulina y niveles de azúcar en la sangre. Usted tendría que comer 45 tazas de brócoli al día para igualar el contenido de cromo en una cápsula de Cro-Max 1000. Una cápsula diaria puede ser más energía, menos antojos y cambios de humor, menos cansancio y menos acumulación de grasa abdominal, aún reduciendo los factores de riesgo de diabetes y enfermedad del corazón. Con Cro-Max no tengo reacciones adversas. Los resultados han sido solo positivos tomando Cro-Max. Cro-Max 1000 es natural y por eso me encanta. Viva bien con insulina fuerte. Vida sana con cromo al máximo. Viva la vida al máximo con Cro-Max 1000. Eficiencia de combustible para su cuerpo. Llame ahora y pergunte cómo obtener su botella gratis de Cro-Max 1000. También recibirá gratis un libro y video explicando todos los beneficios de este nutriente esencial. Llame a este número o visite Cro-Max 1000.TV. Tiene más de 40 años, grasa abdominal persistente, le dan antojos, sufre de cansancio durante el día, cambia su humor constantemente. En su familia hay antecedentes de diabetes o enfermedad del corazón. Usted puede ser parte de la tendencia a la obesidad de este país y correr el riesgo de diabetes. La epidemia de mayor propagación o enfermedad del corazón, principal causante de muertes del país. Observe durante los próximos minutos cómo personas como usted han aprendido a llevar una vida más sana gracias a Cro-Max 1000. Tomando Cro-Max siento que tengo una capa protectora adicional. Puedo comer comidas que pueden darme un bajón o provocar muchos antojos de azúcar sin que eso suceda. Siento que estoy en el buen camino y puedo regresar a él sin problemas. He probado un montón de cosas y otras que no funcionaron. Mi cuerpo no respondía, pero con Cro-Max noté que ¡guau! Algo aquí funciona y es natural, no contiene nada malo. Se siente bien, da buenos resultados y por eso lo he seguido tomando. Funciona. Me estaba como arrastrando y lo atribuía a mi edad. Me siento bueno, ya sabe, tengo 40, las cosas se van calmando, pero empecé a tomar Cro-Max 1000 y ya me está volviendo la energía porque salí con una de mis amigas la otra noche y regresé como a las 5 de la mañana y no estaba muerta de cansancio. Mi tía y mi abuela tenían diabetes y no se enteraron hasta que ya tenían sus años. Yo ya tengo cierta edad y el tema de veras me preocupa. Creo que Cro-Max podría ser un producto que me ayuda a mantener el nivel del azúcar donde no me cause estos problemas. Gracias a Cro-Max 1000 puede gozar de la vida al máximo. Antes que regresemos al centro comercial, quisiera saber qué han aprendido hoy. Una de las cosas que aprendí con respecto a la salud, la comida que como no es nada sana y con tanto procesamiento que les hacen, le están causando un gran daño a mi metabolismo. Yo no me había enterado de que hay una epidemia de diabetes en este país y que se debe a la comida. Yo no sabía que tanta glucosa en el organismo puede llevar no solo a diabetes, pero también a enfermedad del corazón. Lo que aprendí que me gustó es que Cro-Max 1000 lucha contra esos antojos diarios que me dan. Solo con poder ignorarlos evitaría aumentar de peso. ¿Qué más han descubierto? Cro-Max 1000 ayuda al buen funcionamiento de la insulina, con lo que evito que la glucosa se acumule en mi cuerpo, dándome mucha más energía y podría mejorar mi humor. Ya no seré la bella y la bestia. Oh, estoy pensando que no nos ha preguntado lo más importante de lo que aprendimos. ¿Y eso qué sería? Una cápsula al día me da todo el cromo que mi cuerpo necesita para reducir el factor riesgo de diabetes y enfermedad del corazón. Es el tipo de cambio que me gusta. Algunos de mis amigos me han mencionado que he cambiado mi físico. Me dicen que me veo más saludable y en mejor estado y yo lo atribuyo a que tomo Cro-Max. Tengo más energía, más concentración. No tengo los antojos de carbohidratos que solía tener. A veces me dan alzas de azúcar después de haber comido como pasta o pan y me siento llena de energía y motivada. Pero después viene el bajón. Pero con Cro-Max noto que a pesar de no tener antojos de carbohidratos, sigo teniendo energía. Desde que tomo Cro-Max 1000, el antojo por el azúcar desapareció. Y la gran sorpresa fue darme cuenta que no tengo dulces en la casa. Y eso para mí es muy raro. Estoy convencida de que Cro-Max me cambió la vida al regresármela, dándome la energía para vivirla. Usted no puede vivir saludablemente con demasiada glucosa. Lo que comemos se convierte en glucosa que nuestro cuerpo usa como combustible. Con los años, esa glucosa puede acumularse y causar problemas graves, en lugar de ser distribuida por el cuerpo. Usted no puede vivir bien con insulina debilitada. La razón del exceso de glucosa es que la insulina se debilita con la edad al disminuir nuestros niveles de cromo. Usted no puede vivir la vida al máximo sin Cro-Max 1000. Hecho bajo las más altas exigencias de la FDA, Cro-Max 1000 mantiene la insulina fuerte, utilizando así la glucosa como combustible en lugar de convertirla en grasa abdominal. Usted tendrá más energía, menos cansancio, menos antojos y menos cambios de humor y alzas de azúcar. También le protegerá contra los factores de riesgo de diabetes, la epidemia de mayor propagación del país y de enfermedad del corazón. El asesino número uno en el país. Llame ahora y pregunte cómo puede obtener una botella de Cro-Max 1000 gratis, junto con el follete o video que explica los beneficios de este nutriente. En mi familia hay antecedentes de enfermedad del corazón y diabetes. Tomando Cro-Max siento que yo controlo el riesgo. Antes de tomar Cro-Max despertaba a las 10 de la mañana y me sentía débil, como temblorosa, como si me fuera a desmayar. Una amiga me habló de Cro-Max y empecé a tomarlo en una o dos semanas, me ayudó mucho. Estudios de prestigiosas instituciones indican la conexión entre la falta de cromo y el aumento de diabetes y enfermedad del corazón. Aún los estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos demostraron que tomar el ingrediente activo de Cro-Max 1000 es seguro. El cromo ha sido reconocido como mineral indispensable por la FDA y el National Research Council. Y el mejor para usted es Cro-Max 1000, fórmula de doctor. Suplemento patentado, nuevo y natural, que ayuda a promover la función saludable de la insulina y niveles de azúcar en la sangre. Usted tendría que comer 45 tazas de brócoli al día para igualar el contenido de cromo en una cápsula de Cro-Max 1000. Una cápsula diaria puede ser más energía, menos antojos y cambios de humor, menos cansancio y menos acumulación de grasa abdominal, aún reduciendo los factores de riesgo de diabetes y enfermedad del corazón. Con Cro-Max no tengo reacciones adversas. Los resultados han sido solo positivos tomando Cro-Max. Cro-Max 1000 es natural y por eso me encanta. Viva bien con insulina fuerte. Vida sana con cromo al máximo. Viva la vida al máximo con Cro-Max 1000. Eficiencia de combustible para su cuerpo. Llame ahora y pergunte cómo obtener su botella gratis de Cro-Max 1000. También recibirá gratis un libre video explicando todos los beneficios de este nutriente esencial. Llame a este número o visite Cro-Max 1000.tv Gracias por ver el video.